Pino Joana, tengo mi negocio acá en el barrio Virgen del Rosario, en French 1090, esquina Hipólito Yrigoyen. El nombre del negocio es El Golazo. Estamos de lunes a viernes, de 7 a 14 y de 16 a 20 horas. Y los domingos y sábados estamos de 9 a 13.30 y de 17 a 20. Bien, contanos qué tiene para ofrecernos Canto de Calvemos, que es un local bastante cargadito. Tenemos la parte de verdulería, panificados. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la parte de ciambres, tenemos pan, variedades en pan, en precios. También tengo ofertas en lo que es papa, cebolla, tomate, zanahoria. Tengo también oferta de muslos. Así que también vendemos milanesas, de pollo, de carne, carne molida. Estamos tratando de ponerle un poquito de variedad al negocio para que justamente la gente encuentre todo en el almacén de su barrio. Y contanos un poco cómo están siendo afectados con esto de la pandemia, cómo está el tema de las ventas. La verdad que las ventas bajaron un poco porque nos condiciona mucho el horario. Más que nada, por ahí a la mañana no es tanto, pero el horario de la noche sí nos condiciona mucho porque hay gente que recién a esa hora sale de trabajar. Y la verdad que les cuesta mucho a los clientes hacer una compra al mediodía o a la fiesta porque justamente en el horario que por ahí salen del trabajo, el negocio se encuentra cerrado en ese momento. A la tarde ya vuelven a ir a trabajar y a la noche ya es imposible hacer una compra antes. Y eso nos está condicionando mucho el horario. Si se podría ascender un poquito más, creo que a todos los comerciantes nos beneficiaría un poco. En el tema de los precios, ¿cómo está también con ese tema? ¿Se encuentran con sorpresas a la hora de ir a comprar para revender? ¿Tienen que hacer aumentos muy frecuentes? Sí, sí, aumentos muy frecuentes. Más que nada en lo que sea, todo lo que tenga que ver con harina. También hay muchas variedades, a veces en pocos días con las verduras, más que nada. Y la verdad que a veces cuesta mucho decirle al cliente, hoy te vendo el kilo de papa a 40 y mañana cuando viene a comprarle, tiene que vender a 80, para que por lo menos el comerciante pueda ganar un 20%. Porque en el momento puede ser que vos le pongas el 20% para que vos puedas ganar. Pero en el momento que vos tengas que volver a ir a comprar, ya no te alcanza ni siquiera una bolsa de papa. Bueno, te vemos, tenés barbijo puesto, vemos también acá en el piso que está marcada la distancia. ¿Cómo está el tema de la gente con eso? ¿Está respetando, está tomando conciencia de lo que estamos pasando? Nosotros también hicimos una página en Instagram. También tratamos de usar mucho las redes sociales como Facebook o también los estados en WhatsApp. Tengo los números de la mayoría de mis clientes que también por ahí, bueno, como podrán visualizar también ustedes, trato de poner los carteles para que por ahí gente nueva que acude al negocio pueda leer, que no se puede ingresar sin barbijo. Trato de explicarle también a los clientes porque por ahí hay algunos que no quiero que se lo tomen a mal. Que no pueden ingresar al negocio a ser atendidos si no tienen el barbijo puesto. Entonces, como pueden ver ustedes, tengo las rejas, cierro las rejas y le atiendo desde ahí a la persona que viene sin barbijo. Bueno, tratamos de tomar las medidas que va también cuando el gobierno va anunciando cada medida, tratamos nosotros también de ponernos en eso porque no queremos salir perjudicados tampoco nosotros. Nosotros justamente abrimos este negocio justamente creo que en el peor momento donde justo comenzó la pandemia. Entonces, también nos costó mucho salir a flote. Por eso es que por ahí, como dice el comerciante, buscamos la vuelta, como te digo, para que el cliente encuentre lo que busca en el negocio de su barrio. Pero el tema es el horario. Ese es el gran problema creo que hoy del comerciante es el horario, que condiciona mucho a las ventas. Entonces, creo que eso también, además de la suba de las mercaderías, que por ahí el gobierno dice que no, que no sube, que no deberían subir. Pero a la hora que los comerciantes tenemos que ir a comprar nuestros productos, nos encontramos con muchas sorpresas. Y creo que en ese sentido los comerciantes no estamos respaldados. Bien, y como para ir terminando, ¿cómo está el tema de los impuestos? ¿Alcanza para mantener el local? ¿Alcanza para pagar los impuestos? Y mira, nosotros con decirte que la peleamos con el tema de las ofertas, ¿sí? Cuesta mucho porque nosotros vivimos de esto. Cuesta tratar de llegar al mes y tener que encontrarte con pagar luz, agua, AFIP, rentas, impuestos municipales. Cuesta mucho porque no todos los impuestos te hacen una rebaja o un descuento a la hora de ir a pagar todo al contado. No todos. Tampoco, como se dijo, no, no importa si no apagás la luz porque no te lo van a cortar. No, mentira. Porque puede ser que no te lo acorten, pero va a llegar dos meses, tres meses, la pandemia va a pasar y las boletas, van a llegar dos, tres, cuatro, cinco boletas. ¿Y cómo hacemos para pagar eso? Si hay que pagar también alquiler y hay que pagar un montón de cosas. Entonces, yo creo que la mano está dura, como dice el formoseño, pero creo que a no bajar los brazos y bueno, como es la frase de los formoseños, en Formosa no se rinde nadie.